¿Para sacarlas antes de que se vaya el presidente? Eso dependerá primero de la coalición de justicia. La justicia tiene que evaluar, tiene que convocar, tiene que sanar, tiene que comparecer, después hacer un dictamen y después pasar a que lo conoce. No sé cuándo nos lo mande el presidente Calderón, pero nosotros haremos nuestro trabajo, el que nos corresponde aquí en el centro. ¿Pueden repetir a la ciudad? Sin duda, este es su derecho el presidente de la República. Pueden venir repitiendo algunos de los aspirantes. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral que se discute el próximo lunes en comisión? ¿El PRI va a respaldar los acuerdos que se tomaron en San Lázaro, que tomó la bancada de su partido? Acaba de llegar la minuta de la Cámara de los Diputados. Estoy enterado que se reúnen el martes, no el lunes, sino el martes. Sé que de los ocho artículos que les enviamos a la Cámara de los Diputados, cuatro aprobaron y cuatro rechazaron. Vamos a verlo primero en la comisión de trabajo. Después en cada grupo parlamentario y después en el pleno. ¿El pleno cuándo se viene el jueves? Todo depende de cómo nos trabaja la comisión de trabajo. Yo no podría decir estudios de colectivos. ¿El martes se reúne en todas las comisiones? El martes se reúne a la comisión de trabajo. Gracias.